Desde el día que me abandonaste No he dejado de pensar en ti Y es que me es difícil dar al traste Con un sentimiento así He intentado inútilmente Superar esta obsesión Tu voz aún resuelva en mi mente Y tu sonrisa alegre Mi pobre corazón Y te compro flores cada día Y he hecho tanto en falta Tu compañía Cuando me siento hecha trita Lloro junto a tus cenizas Pero no puedo olvidarte Eso nunca, nunca, nunca Porque un amor como el resto Jamás se trunca Y te compro flores cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!